Espíritu Santo, mi Señor Espíritu amado, consolador Espíritu Santo, que sería yo Sin tu presencia en mí, mi Dios Ven con tus aguas a envolverme Ven con tu fuego a purificarme Con tu viento llevas mi querer Haz tu voluntad en mí, mi Dios No puedo imaginar cómo es vivir lejos de ti Sin tu protección yo no sabría dónde ir Para todos los problemas eres tú la solución Espíritu de vida, mi respiración No puedo imaginar cómo es vivir lejos de ti Sin tu protección yo no sabría dónde ir Para todos los problemas eres tú la solución Eres el motivo de mi canción No puedo imaginar cómo es vivir lejos de ti Ven con tus aguas a envolverme Ven con tu fuego a purificarme Con tu viento llevas mi querer Con tu viento llevas mi querer Para todos los problemas Para todos los problemas eres tú la solución Espíritu de vida, mi respiración Espíritu de vida, mi respiración No puedo imaginar cómo es vivir lejos de ti Sin tu protección yo no sabría dónde ir Para todos los problemas eres tú la solución Eres el motivo de mi canción